Bueno, este sábado tenemos el evento Cuñacuera Libres, que es la primera edición de un ciclo, digamos, de mujeres artistas. En este caso vamos a estar mujeres chamameseras, como Serra Aracelida Silva, Graciela Loazes, y bueno, yo, Mariel Pucheta, haciéndonos un lindo espectáculo de música. Bueno, ¿cómo comenzó esta iniciativa de organizar este evento? ¿Quién tuvo la idea? En realidad somos un grupo de trabajo, hoy un poco porque es de mañana y otro poco porque está lloviendo, se acobardaron un poco los demás, pero somos un grupo de seis personas que estamos organizando esto. Y bueno, surge con la idea de crear un espacio nuevo, en un lugar en donde no hay muchos espacios para los artistas, y acoplarnos en cierta forma a toda una movida que está habiendo a nivel nacional, nacional, con la intención de brindar y de buscar la igualdad de posibilidades en los escenarios, tanto para las mujeres, digamos, ¿no? Es una movida que surge de... Es una movida que viene hace muchos años, digamos. Nosotros estamos replicando una cuestión que está teniendo fuerza, digamos, ahora a nivel nacional y provincial, desde el sindicato de músicos o desde un montón de artistas organizadas de corriente, encabezada por Gisela Méndez Ribeiro, ¿no? Bueno, entonces la idea es replicar un poco ese movimiento en Paso de los Libres, y también porque tenemos artistas de sobra, de buen nivel, tan libreñas que viven en Libres como artistas, actrices o cantoras que viven afuera de Libres, entonces, bueno, la idea es poder dar el lugar y brindar un espacio para que eso pueda tener circulación y se pueda desarrollar, digamos. ¿Y por eso también eligieron este nombre? Exacto, sí, el nombre fue elegido democráticamente entre todos. En primera instancia se iba a llamar Cantoras Libreñas, después se iba a llamar Mujeres Libres, y, bueno, a Mariel se le surgió la idea de hacerlo en Guaraní, entonces, bueno, nos pusimos a investigar, a ver cómo se decía Mujeres Libres, haciendo un poco juego a que son mujeres libres y a su vez que son mujeres de Libres. Bueno, Mariel, vos contarnos, ¿hace cuánto que estás en este género o en la música? Bueno, en realidad arranqué desde los 14 años más o menos, no exactamente con el chamamé, pero con esto del chamamé estoy hace aproximadamente 3 años más o menos, activamente, ¿no? Y, bueno, está, bueno, mi grupo en sí se llama Mariel Pucheta Grupo, que está justamente Federico Mayuli en contrabajo, Roque Torres en acordeón y Germán Acuña en guitarra, que justamente son dos personas que, digamos, que están organizando esto del cuñacuera también junto a nosotros. Bueno, ¿y en este evento solo se va a escuchar chamamé o también otros géneros? También va a haber poesía, también con música, ¿no? Así que, bueno, va a ser, por ser la primera edición, va a estar bastante bueno. Bueno, contanos entonces cuándo va a ser, dónde va a ser, cómo se va a desarrollar, cómo va a ser el cronograma de esto. Bien, va a ser el sábado 22 de diciembre a las 21 horas en la Biblioteca Popular Sarmiento con entrada libre al sobre, es decir, van a haber unos sobres ahí, no se cobra entrada, es un derecho de espectáculo opcional. Aquel que puede y quiere, le gusta el show y puede poner, teniendo en cuenta que es fin de año, fin de mes, acerca Navidad, entonces la idea es que sea libre y aquel que pueda poner algo en el sobre lo puede poner y si no está totalmente invitado a asistir igual, por suerte nos autogestionamos y vamos a poner una cantina y juguemos con un tado auspiciante para costear todo lo que implica hacer un evento de esta magnitud. Así que, bueno, entrada libre al sobre, sábado 22 de diciembre, 21 horas. Y en cuanto al show en sí, va a ser un show unificado, integral, bastante dinámico y cautivante, en donde van a haber momentos en donde va a haber una guitarra y una voz, momentos en donde va a estar el acordeón, el contrabajo y la guitarra, momentos en donde va a haber tres voces, momentos en donde va a haber dos voces y momentos en donde va a haber una, donde va a haber música y poesía. Así que, bueno, va a ser bastante dinámica la cuestión y va a ser un show integral. Esa es la idea. Y, bueno, como te decía, Mariel, esta es una primera edición. Vamos a intentar que en la segunda podamos mezclar también teatro y podamos abrir un poco la jugada, ¿no? Esta vez, como teníamos el grupo humano ya medianamente armado, decidimos hacer una prueba piloto con Chamamé. Pero no es la idea eso. Buenísimo. Entonces, ¿tienen pensado seguir con más edición y seguir realizando este tipo de evento? Es la idea. Es la idea de generar un espacio que se siga manteniendo en el tiempo. Mariel, ¿algo que nos quieras contar o agregar? Sí, agregamos también, invitamos a la gente, que también va a haber servicio de cantina ahí en la misma biblioteca. Va a estar Yamila Sosa ahí con nosotros, ayudándonos, dando una mano. Así que, bueno, están todos invitados el sábado 22 a las 21 horas en la Biblioteca Popular Sarmiento.